Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompaña Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez en este día para analizar algunas de las noticias más importantes que se han estado dando en el mundo. Uno de ellos es México, por supuesto Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un protagonista en las noticias en las últimas semanas, en los últimos meses, desde que ganó las elecciones y aún mucho antes de juramentar como presidente de México, ya él estaba dando noticias, estaba dando de qué hablar. Uno de ellos, de los temas fue que todas las mañanas iba a hacer su conferencia de prensa, hablar con los periodistas, con el pueblo para decirle cuál era su agenda. Dentro de su agenda, recientemente, dijo Andrés Manuel López Obrador que la guerra contra el narcotráfico ya no es una prioridad, que no es para estar en guerra, sino que él va a firmar la paz. Tengo conmigo a Carlos Alberto Vélez en línea telefónica. Carlos Alberto, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Rayo, un saludo para ti, especial para todos nuestros internautas y oyentes que escuchan a Noticias Generación News. Bueno, como comentarista, analista, periodista y también como colombiano, tienes mucho que decir en este sentido, porque Colombia, lamentablemente, pasó por un proceso de guerra contra el narcotráfico, que fue bastante cruel, bastante difícil, que dejó muchas personas muertas y hoy en día estamos viendo a México con un panorama igual. Ahora está diciendo Andrés Manuel López Obrador que no están para pelear o para guerrear con el narcotráfico, sino para firmar la paz. ¿Qué significa firmar la paz con el narcotráfico si en algún momento en Colombia eso se vivió? Bueno, Rayo, yo creo que hay que mirar un poco el contexto del tema del narcotráfico en América Latina y en particular en Colombia. Desde luego, Colombia tuvo un marcado impacto de la incidencia de narcotraficantes en toda la estructura social, política y empresarial en Colombia. Recordemos que el narcotráfico en Colombia se viene dando desde antes de 1990, desde la década de los 80, en donde dos figuras prevalentes surgieron en ese tema del narcotráfico, el cartel de Medellín, conocido popularmente a través de Pablo Escobar, que murió precisamente en el año 1993, y también lo que se conoce como la familia Rodríguez Orejuela en el año 95, que fueron capturados por el gobierno colombiano tras una intensa persecución que se dio a estos jefes del cartel de las drogas. Esta es, digamos, como una de las primeras generaciones que se dan en donde el gobierno colombiano, a pesar de todo el nivel de violencia generada por el narcotráfico, en donde infectó todo el tejido social, el tejido social de los sectores populares, el tejido social de las clases medias de la población, infectó también el sector empresarial, la política y todo lo que está alrededor de eso, porque lo que buscaban fundamentalmente los narcotraficantes de aquella época, lideradas por Pablo Escobar y la familia Rodríguez Orejuela, era que el gobierno colombiano no firmara un tratado de extradición con los Estados Unidos. En esa historia, en esa memoria que recordamos los colombianos con mucha dificultad, tras las muertes, los atentados, los carros bombas que colocaron en los supermercados, las persecuciones que hizo Pablo Escobar Gaviria a los policías de la seguridad nacional, en donde pagaba un millón de pesos por cada cabeza de policía muerto. Es decir, tuvimos absolutamente el terror generado por la cultura mafiosa y por todo este nivel de narcotraficante, que aún hoy se recupera y lo vemos con claridad en series televisivas que se están pasando hoy en los canales hispanos de los Estados Unidos. Algunos lo entienden como una apología del delito, otros generan que Pablo Escobar era un gran héroe. Es decir, se ha generado toda una leyenda alrededor de este tema del narcotráfico en Colombia. Lo que pasa es que, fíjate ahora, Carlos Alberto, preguntándote en ese tema, porque Andrés Manuel López Obrador tiene dos opciones, o pelear contra el narcotráfico o establecer la paz, no perseguirlo. El problema es que si no los persigue, estaría dejando que la delincuencia siga aumentando o ese tipo de delitos en México. Y el otro problema es que si los persigue, estaría aumentando el riesgo de muerte de muchas personas inocentes. En ese caso, cuando un país está ante una decisión tan difícil como esa, ¿qué tiene que hacer? Bueno, fíjese usted, Ray, que esta es una pregunta bastante compleja, porque las estructuras mafiosas de los carteles mexicanos son, en algunos entendidos de la investigación sociohistórica, es una vil copia de lo que operaron los carteles de Medellín y los carteles de los Rodríguez Orihuela. Pareciera ser que la parte del modelo de gestión y de producción de la droga y de lo que implicaba el transporte de la droga, que generaba el cartel de Medellín y el cartel de Cali, fueron tomados realmente este modelo como un modelo para ser visible ahora en México. Seguramente, el tema de la destrucción, de cómo se ha venido infectando también la sociedad mexicana, desde las poblaciones más vulnerables hasta el sector político y hasta el sector industrial en México, ha llegado a ese punto tal que el narcotráfico ha permeado también el tejido social mexicano. Es decir, el narcotráfico ha sido un fenómeno desbastador, completamente desbastador para la sociedad colombiana y en particular ahora lo que está viviendo la sociedad mexicana, un fenómeno absolutamente desbastador, infectada completamente la sociedad colombiana en los principales círculos de decisión, de poder y sobre todo con una agravante adicional y es que el narcotráfico ha tomado presencia, el narcotráfico mexicano ha tomado presencia en territorios cercanos a la frontera con los Estados Unidos. Entonces uno mira cuáles han sido los asesinatos de estos últimos años, la persecución y muerte a periodistas que han tratado de denunciar el fenómeno del narcotráfico en México a bandas de sicarios, delincuenciales también que actúan en las principales ciudades de la frontera con los Estados Unidos sin compasión y además de eso, cómo se han infectado también los poderes locales y los poderes territoriales de la administración con este fenómeno del narcotráfico. Es decir, el narcotráfico compró el alma, la conciencia de la gente. Generalmente las personas de una u otra manera de distintos sectores sociales creen que con el narcotráfico es la manera de producir dinero y de ganar dinero frente a algunos sitios territoriales en México y lo que pasó en Colombia era un completo abandono del Estado frente a determinado tipo de regiones. Entonces lo que está planteando López Obrador es precisamente decir, hombre, yo me estoy dando cuenta de que México está infectada por el narcotráfico y que hay unas bandas de criminales abusando y que es un negocio que les ha dado enormes utilidades para continuar con el crimen y que ha sido difícil por parte de las autoridades mexicanas poder erradicar este fenómeno pues él dice, yo lanzo una bandera de la paz a ver cómo podemos establecer. Peor aún, peor aún aparte de difícil erradicar el problema es que mientras más pone contra la pared a los narcotraficantes y a los carteles y quiero hacer una aclaración una nota en esto y es que no es solamente carteles de la droga vemos con el hecho de la gasolina que se han estado robando en México en México hay carteles también de gasolina que se roban la gasolina trafican la gasolina entonces cuando el gobierno comienza una persecución contra estos lo que hace es que empiezan las bombas empiezan los coches dinamitas empiezan las matanzas empieza o sea se da una serie un efecto dominó tan grande que yo creo que López Obrador en este momento no le queda otra que decir bueno pues no me voy a meter con ellos pero que ellos no se metan con la ciudadanía eso es fácil decirlo pero otra cosa es llevarlo en la práctica eso no es tan fácil como López Obrador lo sostiene porque finalmente lo que López Obrador quiere es plantear dentro de su política decir estoy voy a entrar en un proceso de paz para que eso no se dé pero actuar con narcotraficantes es algo bien complicado y difícil hoy te dicen una cosa mañana nacen otra y el negocio es tan poderoso y tan nutritivo desde el punto de vista de ganancia de dólares que no es fácil combatirlo así se llega a un proceso de paz en Colombia a pesar de la intensa persecución que ha dado las autoridades colombianas frente al fenómeno del narcotráfico porque hay que decirlo Colombia se dio la pela con una administración de justicia entre comillas pana y con autoridades de policía como el ejército y demás combatiendo abiertamente a este nido de narcotraficantes fuertemente desde luego apoyados por Estados Unidos que ha estado los Estados Unidos al frente del proceso también apoyándolo técnica técnicamente todo este tema del narcotráfico pero finalmente lo que esto ha representado en últimas es que el negocio el negocio continúa y la manera como actúan los narcotraficantes así maten al jefe del cartel viene otro detrás viene otro detrás y se levantan toneladas sí son toneladas de recursos que están ahí y van generando otro tipo de nombres bueno hoy en Colombia bueno así mismo de eso vamos a seguir hablando en otro segmento porque ya lamentablemente se nos acaba el tiempo pero te damos las gracias Carlos Alberto Vélez siempre usted los puede escuchar también a Carlos Alberto aquí a través de Noticias Generación News le recordamos también a todos ustedes los que nos ven en Facebook y en YouTube que tenemos nuestra estación de radio transmitiendo 24 horas con todos estos análisis y con las noticias más importantes usted descargue la aplicación de TuneIn o como usted lo escribe literalmente TuneIn usted descarga esa aplicación ahí escribe Noticias Generación News y va a encontrar nuestras noticias nosotros regresamos en breve con más aquí en Noticias Generación News Noticias Generación